Brillantes, brillantes, aquel resplandor en tu mirar Me vuelve loco, me hace titubear y hasta el habla se me va Con dulce risa oigo resonar sin parar en cada lugar Y en cada rincón de este pequeño mundo me anima a continuar Resguardaré en mi interior cada momento entre tú y yo Y si mi camino llegase a perder, a esos recuerdos me aferraré Brillantes, brillantes, aquel resplandor en tu mirar Me vuelve loco, me hace titubear y hasta el habla se me va Vaslo a escuchar, vaslo a escuchar, tan solo tu nombre pronunciar No puedo negarlo, quiero gritar, te amo, esa es la verdad No puedo negarlo, quiero gritar, te amo, no hay nadie igual